El proyecto Catalyst ha recorrido un largo camino. En el fondo dos, tres, solo había cientos de miles de dólares para financiar proyectos de la comunidad. En el último fondo, creo que había ocho, nueve millones de dólares entregados a muchos proyectos en Catalyst. Me da curiosidad. Catalyst está cambiando todo el tiempo. ¿Hacia dónde va Catalyst? Catalyst es un componente integral en el crecimiento de Cardano. Da a la comunidad la habilidad de establecer prioridades, financiar esas prioridades a nivel de subvención para ayudar a convencer una visión. No tiene la intención de reemplazar los capitalistas de riesgo, no tiene la intención de ser la única fuente de financiamiento, sino en su lugar un fondo de innovación para fomentar e inspirar a la gente a construir en una dirección particular. Vemos esto un montón con la Fundación Nacional de Ciencia, no reemplaza toda la noción de investigación industrial, pero lo que hace es incentivar a la gente a comenzar a estudiar cosas que se ven valiosas para la comunidad de academia canamericana. En el caso de Catalyst, la comunidad decide que quizás quiere más adopción en África, quizás queremos una mejor experiencia de desarrollo o quizás queremos más escalabilidad, más diversidad de billeteras, cual sea el desafío. El punto de Catalyst es dar una mano a un montón de gente que está construyendo eso. Lo que es bonito acerca de ello es que no viene como una burocracia del gobierno, donde permite que sobrevivan estos proyectos zombie que no son comercializables a largo plazo. En su lugar, lo que hace es dar suficientes recursos para que la conversión comience, pero todavía sigue correspondiendo a la persona recibiendo financiamiento a encontrar un modelo viable para continuar persiguiendo. Así que tiene un lugar y un propósito como una gran agencia. Y lo que es genial acerca del tesoro Cardano es que es solo un brazo del tesoro Cardano. La era Voltaire es acerca de encender todas las herramientas de gobernanza de Cardano, incluyendo diversidad de tesoro. Así que hay diferentes eventos de tesoro, como financiar consorcios para realizar trabajos de desarrollo de largo arco para una hoja de ruta de largo arco. Ese es el próximo hito, yo diría, por nuestra participación. Pero también potencialmente hay infraestructura que nosotros como ecosistema decimos que tiene que ser financiada a largo plazo, como los DVSYNC, integraciones de exchange, estas cosas. Ese es un ejemplo donde puedes pagar a miembros técnicos a tiempo completo para que no hagan nada más que eso. Y eso sería muy diferente a Catalyst, porque no es acerca de innovación, es acerca de mantenimiento, integrabilidad y capacidades dentro del ecosistema. Así que lo que es bonito acerca de Catalyst es que hizo que la gente comience la conversación de gobernanza, votación, los conceptos DREPS, este tipo de cosas. Pero estamos comenzando a superar ese modelo, como lo ves en las demandas por cambios en los parámetros de protocolos, ya sea acá, tarifas mínimas, esas cosas. Estamos comenzando a ver un clamado por diferentes instituciones y estructuras de gobernanza. Así que en noviembre nosotros y la fundación estamos esbozando un plan bastante ambicioso para intentar crear estructuras que permitan que participen tantas personas como sean posibles a través de la organización basada en miembros, votación en cadena y también trae el concepto de DREPS dentro del núcleo Cardano. Para que se pueda formar una clase gobernante que va más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado con Catalyst. Catalyst se irá alrededor, tiene lugar y propósito, pero luego puede focalizarse mucho más en ser ese modelo de gran agencia para ayudar a arrancar proyectos, incentivar direccionalidad dentro de la agenda Cardano. Pero luego tiene que ser aumentado por otras corrientes de financiación del tesoro Cardano para acomodar otras demandas, ya sea mantenimiento o innovación.